Buenos días Aitor, Carmen Bueno, pues he hablado con Nea y os quiero dedicar una canción muy bonita y ya que me ha dicho una serie de grupos y no los tengo ninguno pues os cantaré una de azúcar moreno que es así como bastante marchosilla, ¿no? tiene mucho ritmo y tal entonces espero que os guste os voy a mandar un besito parejita me dijo Nea que era prima tuya Aitor entonces bueno, os voy a dedicar a los dos en principio, bueno Nea, pero yo os la acabo de cantar y también con muchísimo cariño espero que os guste Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir escúchame bien solo se vive una vez Apaga el televisor y atiende tu transistor y siente unas cosquillitas por los pies preparate pa' bailar y cuenta luego hasta tres One, two, three Caramba, dale marcha al corazón que caramba dale el cuerpo vacilón que caramba solo se vive una vez Quítate la represión quítate la represión que caramba suéltate a la pasión que caramba solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien recuérdalo bien solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas así de más no te dejes convencer solo se vive una vez Apaga el televisor y atiende tu transistor y siente unas cosquillitas por los pies Prepárate pa' bailar y cuenta luego hasta tres One, two, three Caramba, dale marcha al corazón que caramba dale el cuerpo vacilón que caramba solo se vive una vez Quítate la represión que caramba suéltate a la pasión que caramba solo se vive una vez solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer solo se vive una vez Apaga el televisor y enciende tu transistor y siente unas cosquillitas por los pies Prepárate pa' bailar y cuenta luego hasta tres One, two, three Caramba, dale marcha al corazón que caramba dale el cuerpo vacilón que caramba solo se vive una vez Quítate la represión que caramba suéltate a la pasión que caramba solo se vive una vez Dale marcha al corazón que caramba dale el cuerpo vacilón que caramba solo se vive una vez Quítate la represión que caramba suéltate a la pasión que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Es que es una vez que caramba suéltate a la pasión que caramba suéltate a la pasión